Saluditos, buenos días a todos. Mara Clenel, desde su kilómetro 21.5. Ahorita voy a subir un mensaje que preparé anoche, pero quería compartir con ustedes un momentito. Aquí para que, vamos a moverla, a ver si se puede, si no lo volteamos, para que me acompañen. Bueno, estos somos nosotros, ¿verdad? Es como decir, los taínos somos nosotros. Y pues yo me siento aquí en la mañana muchas veces, ¿verdad? Me encanta la fresca de la mañana. Y simplemente para que veamos, yo estoy aquí a la altura. Su librería Loíza está en la comunidad El Mamey, Borinquen, a la altura del kilómetro 21.5. Ayer recibimos la visita de los primeros, ¿verdad?, activistas del Frente de Liberación Pan-Africano. Así, él es el esposo y le debo el nombre de la reina que nos visitó aquí. Y estos son asuntos en términos de, ¿verdad?, cómo nos conducimos en la carretera, de la misma manera que nos exterminaron los taínos. Pues estos no son los conductores, ellos no son los conductores, somos nosotros. Somos nosotros los conductores, o sea, los que están en la carretera somos nosotros. Esa es la manera en que nosotros nos comportamos en la carretera. Esto es un tramito aquí, en el 21.5. No estoy buscando irme detrás de nadie, pero es casi una tradición. La manera en que se rebasan los carros, en que los ciclistas a veces no tienen consideración de los vehículos y viceversa. Así que esos somos nosotros. Quería compartir ese cantito con ustedes. Como pasan tan rapidito, yo dejo el celular ahí, porque es para que puedan disfrutarlo así conmigo. Una condición mental que tengo, me gusta compartir. Pero los veo prontito. Bye.